Un día como hoy, pero en el mes de febrero, hace exactamente nueve meses, un tren de la línea Sarmiento se estrellaba contra el andén de la estación de 11. Y como una crónica anunciada, fue una tragedia asignada por la desidia, por la falta de inversión, por la carencia total de interés por la gente que viaja todos los días en el Sarmiento. Murieron 49 personas, 500 resultaron heridas, heridas que hoy, a nueve meses, siguen sin cerrar. El ferrocarril Sarmiento sigue sumando problemas en el servicio. Esta vez, cerca de la estación Ciudadela, un vagón de un tren que se dirigía a 11 tuvo un desperfecto en el sistema de frenos. Hubo un principio de incendio que fue combatido rápidamente con matafuegos de la propia formación. Mientras tanto, este jueves se cumplieron nueve meses del trágico accidente en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. ¿Qué tiene que pasar para que nos escuche? Para que entiendan que acá estamos y que no nos vamos a callar nunca. Familiares y amigos de las víctimas volvieron a pedir justicia y ayuda al Estado. Hace nueve meses, familias perdieron a su sostén de familia. Hay gente que quedó sin trabajo o heridos que no han tenido la posibilidad de regresar a su trabajo, a su vida cotidiana. Necesitan que se los ayude, necesita que se los acompañe. Y esto no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con una decisión del Poder Ejecutivo, sea provincial, sea nacional, son argentinos, son bonaerenses, son trabajadores, son estudiantes que vieron su vida lacerada hace nueve meses y que se encuentran solos sin ningún tipo de respuesta. Y a veces te pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser si el accidente está tan claro? El servicio público y quiénes eran los responsables de ese servicio no funcionaba, no hubo inversión como tenía que haber. ¿Cuál es la duda de quién tiene que estar procesado hoy? ¿Cuál es la duda de por qué surgió la tragedia? Los familiares lo tenemos muy claro. Justicia para las víctimas y los heridos de la tragedia de once. Justicia. Justicia para las víctimas y los heridos de la tragedia de once. Justicia.